Si sus letras compusieran una sola canción, esta hablaría de sus muchos amores. Aunque también les recordaría que... ...porque la vida se compone de pequeños gestos cotidianos y de rumores. Con un inteligente sentido del humor. Así eran los conciertos del cantautor madrileño que se acercó a la música componiendo para su hermano que tocaba la guitarra en casa. Cuando él tenía 12 o 13 años, yo que no sabía tocar la guitarra, sigo sin saber, le dije, yo te hago letras y ese vínculo es el que tuve con la canción de hace mucho. Joaquín Sabina, El Gran Guayomi y No Pepín Tren nos ofrecen sus recuerdos y anécdotas en Javier Crae, ni feo, ni católico, ni sentimental. Cuando lo conocí yo ya era cantante profesional, pero no tenía la voz, no era el cantante que yo quería ser, hasta que me di cuenta que yo lo que quería ser era Crae. Porque como decía Bajin Clan, nada es como es, sino como se recuerda. ...con que se mira, sino que es mucho peor.